Bueno, con el domingo se inicia formalmente el domingo de Ramos, se inicia formalmente la Semana Santa en el mundo católico, aquí en la República Dominicana, pues ya no es el tiempo tradicional de recogimiento, de oración, de penitencia, y bueno, pues ya se utiliza para divertirse, y una diversión que en muchas ocasiones cuesta mucha sangre y mucho dolor a la familia dominicana. Mientras tanto, hace mucho tiempo, ¿verdad?, que un grupo de hombres y mujeres dedican y sacrifican todo lo que es compartir con su familia, sacrifican sueño, alimentación, para proteger vidas y propiedades. Y una de esas personas que siempre ha estado al frente en los últimos años es el general Juan Manuel Méndez, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencia, que es la cabeza coordinadora de todos los organismos de protección civil que despliegan un gran esfuerzo en este asueto de la Semana Mayor, y lo he invitado un poco para compartir muchas reflexiones, quizás estadísticas, quizás comportamiento y todo lo que hay preparado para esta Semana Santa. Y por supuesto agradezco de corazón a un amigo desde hace muchísimos días, desde cuando yo era reportero, ¿verdad?, que pues hemos mantenido una excelente relación y le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. General, ¿cómo anda usted, Caramba? Hermano, agradecido de la oportunidad que nos brindan de acompañarte y estar aquí con la población para que sepan al dedillo lo que en esta Semana Santa, pues, debemos hacer. Cómo no, cómo no. Un poco, vamos a ver quizás un poco de background, de historia. ¿Cuál ha sido la experiencia cada, me imagino, la gente piensa de que cada Semana Santa es lo mismo, cada mes de diciembre, cada tiempo traen sus propios aprestos, ¿no?, y uno sirve de experiencia, otro para corregir o para replicar. ¿Qué crees sobre todo del comportamiento y cuál es el valor que le da a la población y el trabajo que se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencias? ¿Qué han visto con respecto a la ciudadanía en sentido general en los operativos anteriores? En lo que acaba de señalar esto, no hay nada más cierto que lo que acaba de expresar, porque nosotros los que manejamos emergencias siempre tenemos ese eslogan de que ninguna emergencia se parece a otra. Y en nuestros pueblos, nosotros que somos de campo, siempre dicen que cada día trae sus propios afanes. Ah, sí. Entonces, en ese sentido, ninguna Semana Santa se parece a la anterior. Siempre hay un nuevo ingrediente, cuando no es lo que nosotros llamamos el tema de los vehículos, que tiene un nombre técnico, que es la parte vehicular, que no recuerdo cuando se amplía. El parque vehicular. El parque vehicular. Cada año se amplía. Sí. Y por ende, el éxodo también hacia el interior del país y desde el interior hacia la capital es mucho mayor cada año. Nosotros como país hemos ido creciendo con el tema del desarrollo de los pueblos turísticos y se ha ido ampliando el tema de los mismos por las grandes obras de infraestructura vial que se han creado. Y el desplazamiento es mucho mayor desde la capital hacia el interior y también entre provincias. Entonces, en la Semana Santa pasada, hablamos en el boletín final de que aproximadamente 4 millones de personas se desplazaron. Entonces, un desplazamiento de tantas personas, pues conlleva un sinnúmero de acciones que tiene que orquestar las autoridades que forman parte del Centro de Operación de Emergencia, es decir, el Estado, el gobierno, tiene que empeñarse muy a fondo, acompañando a la población para atender cuatro variables, que es lo que atiende el Centro de Operación de Emergencia y las 22 instituciones que lo conforman, que es la prevención en accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, alimentos y asfixia por inmersión, que es la que se agrega en la parte de la Semana Mayor. ¿Qué común tienen el operativo de Semana Santa, 21 de enero y Navidad? Común es que, y es algo que hemos ido perdiendo en nuestra población, es que son operativos religiosos. Y la población no es que no lo utilice como asueto, pero sí entendemos que como son operativos religiosos, como son festividades religiosas, debemos seguir apelando a esa parte de la reflexión, del comedimiento, la mesura, por lo que se trata. No es que no queremos que la población se desplace ni que disfrute, pero siempre hay que sacar un momentico para la familia, siempre hay que sacar un momentico para Dios, porque entiendo que cuando se alimenta el alma, el cuerpo anda mucho mejor. ¿Siente que se ha perdido el concepto de festividades religiosas en el país? Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Nosotros somos contemporáneos. Sí, claro. Y lo que era esta festividad religiosa en los años 70, a principios de los 80, todavía en los 80, era algo muy serio, muy... Bueno, veíamos, por ejemplo, en nuestro campo que al Viernes Santo tú te levantabas mudo. Así es. El tema de la música. Recuerda que para tú escuchar música, todavía nosotros íbamos a la playa haciendo muchachones, y para tú escuchar la música la escuchaba ya el sábado después del mediodía, cuando era el sábado de gloria, y la música de verdad tú la escuchaba ya el domingo de resurrección. Pero ahora no, ahora es... Uno tiene que regular esto a base de la ley, porque la población ha ido perdiendo esas tradiciones. En nuestra época la familia disfrutaba tanto de hacer un capuchín, de preparar una chichigua para volarla con los hijos. Habían campos abiertos en los que tú llevabas a tus hijos a volar esto. Y quizás estemos en esas partes románticas de la vida, pero hace falta, hace falta, hace falta. Y no es desde el punto de vista ni de la chichigua ni del capuchín, sino de lo que es la tradición del disfrute de la familia. Nosotros nos vemos día tras día, tú con el ajetreo que tienes, con estos programas, nosotros empeñados en nuestra labor diaria, cuando uno es Juan y Juana, como dicen en nuestro campo, nos vemos involucrados de una manera tal que salimos a las 6 de la mañana a trabajar, retornamos 9, 10 de la noche, encontramos los hijos durmiendo, se pasan la semana completa en la escuela, en las universidades, apenas quizás nos vemos el domingo cuando almorzamos juntos. Y yo entiendo que este tipo de ajetreo es una gran oportunidad para potenciar la familia, porque hemos visto en los últimos años cómo ha ido creciendo la población, y ha ido creciendo de niños teniendo niños. Vemos jóvenes embarazadas con 12, 13 años en nuestros barrios, una costumbre muy diferente a la que nos dieron, el que le ponían a mano una botella de alcohol en nuestra época. Si lo contaba, lo contaba mal. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo pasa cuando damos el resultado del último boletín, de 300, 400 personas intoxicadas por alcohol, a veces 50, 60 son niños con edad descomprendida entre 6 meses hasta 17 años. Entonces, no hay forma de usted entenderse como una población que no lleve en su corazón a Dios, no lleve los principios cristianos, porque no le teme a nada. ¿Cómo no? No le teme a nada. Y, por supuesto, ese asunto del crecimiento, a veces uno entiende, hipertrofiado del parque vehicular, porque entran y no salen también, eso es un asunto que es un pandemonio. Hay que trabajar esa parte, Héctor. El tema de lo que acaba de señalar ha puntualizado bastante bien el tema de que crece y no salen. Entonces, ahí el gobierno, el Estado tiene que emplearse a fondo, porque tenemos muchísimas chatarras transitando, que lo que hacen es que provocan un taponamiento en todas las vías del país. Antes tú salías, por ejemplo, horas pico, a las 5 de la tarde, quizás al mediodía gente que salía a almorzar, pero tú sales de tu casa a las 6 de la mañana y es un tapón. A las 8 no se puede transitar, a las 9 no se puede transitar, 10, 12, la tarde, todavía es... Bueno, cuando tú le decías a tu esposa que tú te encontraste con un tapón hace 10 años, a las 9 o el día de la noche, tú le hablabas mentiras. Había problemas. Había problemas, ¿verdad? Porque a las 9 o las 10 de la noche tú te encuentras un tapón donde quieras. Entonces, esa parte entiendo que debe regularizarse, el tema de la salida de algunos vehículos del parque vehicular. Y el gobierno ha ido buscando soluciones con el tema del metro, con el tema del teleférico y otras herramientas más que se están utilizando para el tema del transporte. Cómo no, cómo no. Y un dolor de cabeza general, pues que lo vivimos antes sin tener tantos y ahora teniendo el asunto de las motocicletas. Oye, hermano, ese es el gran dolor de cabeza de las autoridades. Acaba otra vez también de acertar las motocicletas del universo de los accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país, sobre todo sobre los operativos. Estamos hablando de que un 70 o 80% lo provocan las motocicletas. Y próximo a un 90%, 80% está involucrado en el tema del alcohol y el no uso del casco protector. Porque el tema de la motocicleta no es solamente el uso de la motocicleta, sino el uso correcto. Nosotros nos desplazamos en algunas provincias del país. Yo soy de La Vega. En el caso de La Vega he ido en innumerables ocasiones, he visto en la motocicleta cinco personas. A veces va la madre, el padre y tres niños en una motocicleta. Eso no puede ser. Una señora conduciendo con un bebecito más pequeño en la parte de la parrilla delante y quizás dos niños atrás, abrazados de su mamá. Yo lo he visto tomando alcohol. Uno le pasa, el día atrás le pasa. Sí, cuando salen de los ríos, por ejemplo, en esos operativos. Yo recuerdo, y perdona que hablo en primera persona, un recorrido que hice hace unos dos años, tres años. Y recuerdo que andaba con el comandante general del ejército, el comandante con él cuando estaba en la Comisión Militar y Policía de Obras Públicas. Despegamos desde Bonao, desde el Fula. Aterrizamos en una finquita ahí. Y cuando despegamos, que ya era próximo a las cinco de la tarde, que había ya salida de la gente de los balnearios. Héctor, sin hablarte mentira, unas 50, 60 motocicletas saliendo del río con esa misma situación, pasándose uno a otro las botellas de alcohol y sin ningún tipo de seguridad. No casco protector, ni la persona que la conducía, ni el que la acompaña, ni nada. Eso es un gran problema. Y es un tema que ni siquiera destinando todos los militares y los policías, porque mal contado hay casi dos millones de motocicletas. Es que el tema del respeto a la ley jamás debe basarse en el tema de la coerción. Se supone que el respeto a la ley usted debe cumplirlo, porque en un país, una sociedad civilizada, debe imperar eso. Es el imperio de la ley. Entonces, se supone que la coerción debe ser la excepción. Entonces, ahí tenemos nosotros que seguir trabajando en el tema de educación. Pero no solamente educación a nivel de las escuelas o crear escuelas de educación vial, sino que es un asunto de formación familiar. El respeto a la autoridad, el respeto a la ley, debe inculcarse desde la casa. No puede ser que para usted cumplir con la ley deba ni sancionarse ni multarse. Se supone que si usted comete una infracción, que sea quizá por un desconocimiento, un error, pero que no sea por un propósito. Claro, como siempre se estila aquí. El asunto también de, no solamente los motoristas, también gente que se desplaza, inclusive a veces acompañado de su familia, a su esposa, a sus hijos, y van conduciendo para el interior o para los balnearios, pero van tomando alcohol. Sí, sí, es muy penoso porque el tema, vuelvo y te repito, del alcohol y el combustible no liga. Y más una motocicleta. Cuando usted se desliza en una motocicleta o colisiona, yo recuerdo que alguien fue a una visita al centro de operación de emergencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y estaba aquí en la misión militar, duró como unos o dos años trabajando acá. Me dice que él no entendía el tema de la motocicleta y los vehículos, porque decía que es un asunto de hasta tonelaje. Un vehículo pesa dos toneladas, una motocicleta pesa 100 libras. Entonces, cuando tú chocas con 2.000 libras, no es lo mismo. Es un asunto hasta de lógica. Y usted ve que no tiene ningún tipo de miramiento para, se le atraviesan a los vehículos. Entonces, uno tiene que vivir en un manejo a la defensiva, que es lo correcto. Pero también tú tienes que, de ambas partes. Si usted sabe que el otro viene en una camioneta, en una patana, en un camión, evita un accidente, porque usted lleva la de perder, como quiera. Y peor aún, general, cuando aprovechan esos días sueltos, que hay poco tránsito, sobre todo en las grandes ciudades, para estar echando carreras. Bueno, en esta parte hay muy buena esa contación que hace Héctor, porque escuché al general García de la DGC, que está recibiendo todo el apoyo de la Policía Nacional y de otras entidades más, para evitar ese tipo de situaciones. Ellos van a actuar. Y van a actuar de una forma, naturalmente, sin provocar un accidente, porque no queremos tampoco que en hora de cumplir con la ley, provocar un accidente, porque si ir detrás de ellos, y que ellos emprendan la fuga, no se puede provocar otro accidente. Ellos tengan una labor de inteligencia. Antes de que hagan, echen la carrera, van a ser apresados. Claro, porque eso es otra situación. General, pero con esta gran experiencia que ustedes tienen, sobre todo en manejo de desastres, manejo y en prevención, se puede decir, y cuando yo viajo fuera del país y tengo que tocar este tema, si no somos referencia, con todo y la falta de educación que tenemos muchos ciudadanos, pero también tenemos un gran trayecto, recorrido, más o menos este cuerpo del COE con todas las instituciones, se puede decir que está institucionalizado. Sí, inclusive vamos un poquito más allá. En la Embajada de los Estados Unidos, recientemente, en una actividad que se hizo en el Centro de Operación de Emergencia, decía que el Centro de Operación de la República Dominicana, el Centro de Operación de Emergencia de la República Dominicana, se ha convertido en un referente para la región. Ellos hicieron esa declaración. Y no ha equipado tanto el gobierno central como ellos. Nosotros tenemos una tecnología de punta, tenemos equipos que nos permiten responder a situaciones. Pero también, perdón, el personal, el mantenimiento del personal y como del protocolo institucionalizado, lo que yo quiero decir en ese sentido es, algún día, porque esto es un tránsito por la vida, algún día tenga que salir el General Méndez de ahí, de la institución, ya sea para, si fuera por mí, para ascender a otro puesto. Pero para la casa sería bueno también, porque hay que atender a la familia. Lo que quiero decir, no hay sobresalto, no hay susto de que... No, todo allá está institucionalizado. Nosotros lo que trabajamos son planes. Para cada evento nosotros tenemos ya la asesoría técnica del Comando Sur de los Estados Unidos y otros países más, las Naciones Unidas, y hemos creado planes para la temporada ciclónica, para terremotos, para tsunami, para sequía, para incendios forestales. Todas las que son amenazas que nosotros entendemos en nuestro país que pueden afectarnos, hemos trabajado con las entidades y hemos creado unidades de respuesta con conocimiento y entrenamiento aquí y fuera del país. El COE se ha institucionalizado y las entidades de socorro se han ido preparando en esos temas en búsqueda y recate en estructura colasada cuando son en temas de sismo. Para la temporada ciclónica nosotros tenemos un ejército con una unidad de respuesta y de rescate magnífica. Se ha ido tecnificando, nuestro país se ha ido tecnificando y lo importante de esto es que nosotros como director del Centro de Operación de Emergencias no me he preocupado de que de todas las entidades y sobre todo de nuestro COE, se prepare el personal de manera tal que en caso de que suceda cualquier tipo de relevo, porque es natural, cualquiera de las personas que trabajan en el COE puede sustituirme. Puede sustituirme. Ahí no hay que tener ningún tipo de cuidado y que quién va a sustituir a mí. No, no, no. Ahí hay un personal capacitado que tiene mucho más experiencia y tiene mucho más capacidad que yo. Y de ellos yo me asesoro. Es decir, que la situación, nosotros no nos hemos preocupado ni de esconder nada, ni de tener un librito a par, mucho menos. Ni del carácter de imprescindible. No, no, no. El seminario está lleno de imprescindible. No, no, al contrario. Yo siempre he tenido el cuidado en esa parte de que nuestro personal esté preparado, de que sepa coordinar y de que sepa hacer cualquier tipo de coordinación y de respuesta a emergencia para evitar ese tipo de situaciones. Sobre todo porque un trabajo tan duro y tan difícil y tan amplio así, si una persona, porque eso es lo que habla del buen gerente, crear en equipo y de que el equipo... No, no, claro. Yo tengo un equipo ya que vamos para 15 años. Sí. Son 14 años que tengo al frente y después que uno cumple 14 y va camino al 15, ¿verdad? A la adolescencia. Entonces... Hay que celebrarlo con... Y llegué ahí sin cana y ya estoy lleno de cana. Sí. Bueno, general, lo que hemos visto y sobre todo porque en el segmento siguiente ya vamos a tratar el aspecto del operativo en psique montado. Pero un tema que nos llamó mucho la atención y aparentemente hay que... Las instituciones encargadas de supervisar ciertas áreas que ustedes tuvieron que entrar como COE en dos tragedias que se produjeron, la explosión en Poliplaz y otra tragedia que se produjo en Santo Domingo Oeste. Y un poco como que... Son cosas que pueden suceder, pero también como que faltan algunos niveles protocolares. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron sentir ustedes en esas dos tragedias? Bueno, todavía nosotros en algunas entidades... Y es que eso es normal en el tema de los seres humanos. El tema de egos y de protagonismo siempre va a haber... Pero no solamente aquí. El Centro de Operación de Emergencia es una creación del Comando Sur de los Estados Unidos que fue a raíz de un evento que le tocó a ellos y las entidades estaban trabajando cada quien por su lado. Entonces, entendieron esa parte y nosotros aquí en el año 2001, mediante un decreto del 360, se crea el Centro de Operación de Emergencia. Porque eso viene en el tema de la creación del COE. Viene desde que estaba el General de los Santos, en la Defensa Civil, Sí, yo lo recuerdo. En el año 97, por ahí, sí. Viene tejiéndose la parte de la creación del Centro de Operación de Emergencia. Luego, en el año 2002, fue ratificado por la Ley 147. Pero la pregunta que hace con relación a esos temas siempre va a surgir. Lo que pasa es que falta entrenamiento en alguna de las entidades de lo que es el Comando de Incidente. Y nosotros hemos venido dando ese entrenamiento con un acuerdo que hicimos con la Embajada de los Estados Unidos del año 2011 para entrenar al personal de las diferentes entidades que cuando llegue el primer respondedor, esa persona establezca lo que es el llamado Comando de Incidente y pueda operar o crear las condiciones para la operatividad, no importa el rango de la persona que llegue a ello. Entonces, estamos insistiendo en esa parte y estamos formando nuestros primeros respondedores bajo el sistema del Comando de Incidente. Y es un tiempo que todavía nos falta, pero debemos seguir trabajando. Y en cuanto a las empresas, hay regulaciones que nosotros como Centro de Operación de Emergencia que solamente coordinamos la respuesta, no estamos. Hay otras entidades que deben seguir insistiendo y dándole seguimiento a esa parte de las instalaciones, que no estén dentro del perímetro de donde están los habitantes. Hay otras que se iniciaron mucho antes y luego las personas fueron en el entorno. Es un tema que tú bastante conoces, que es el tema de arrendamiento territorial. Es decir, los terrenos con vocaciones para asentamientos humanos, lo que son para temas agrícolas. Esa parte, la ley de ordenamiento territorial tiene que ponerse en vigencia para evitar ese tipo de situaciones. Porque también es un tema de seguridad de los ciudadanos. Claro que sí, porque cuando tú estás al lado de una planta de gas o una estación de combustible o esa estación está ahí y se permite entonces que próximos a ellos se crean organizaciones y todo eso, es un problema de seguridad. A pesar de que ellos, los estándares de seguridad en esas embasadoras y esas estaciones, si tú haces una mirada retrospectiva, a veces empiezan algunos con datos como en cadena, pero después pasan muchos años y tú rara vez tú ves algún tipo de situaciones porque hay temas de seguridad que tienen que observar ellos. Pero es un tema de supervisión y un tema también de ordenamiento territorial. Sí, porque que se vayan 10, 8 personas. Y tiene que ver también con el tema del ejercicio del mando de las alcaldías. Sí. Porque todos los quieren dejar el gobierno central porque usted como alcalde tiene una responsabilidad. Eso es así. Que usted es el jefe del municipio. Así mismo es. Bien, solicito la anuencia del general Juan Manuel Méndez que programazo me está dando el general porque todas estas experiencias y todas estas cosas que importantes son no solamente para hablar del día a día. Él es el director del centro de operaciones de emergencia. Vamos a un corte y entonces vamos a ver ya qué tenemos montado para esta Semana Santa que se inicia este domingo. Pausamos. Sí, no, porque son temas es muy importantes.